¿Qué pasa con tu tarjeta de crédito? Ricardo, tuviste problemas con tu tarjeta de crédito. Alguien aparentemente robó tus datos e hizo compras a tu nombre. Sí, así me pasó hace cosas de cuatro meses. Me pasó eso, sí. Me aparece en mi resumen de cuenta dos compras de 48 mil pesos. De un negocio de Buenos Aires, de Fravega creo que es, que vende artículos del hogar o algo así. Eso fue lo que empecé a ver, lo que supe tratando de averiguar y preguntando y preguntando porque la tarjeta primero se negaba a darme alguna información así. Entonces, bueno, empecé a averiguar y empecé a preguntar por otro lado hasta que terminé dando dónde había comprado esta persona. Después de algunas discusiones con la gente de la tarjeta y con la gente del banco, cuando yo digo que voy a tratar de que los medios se enteren de esto me atiende, sí, bastante amable una persona después de la tarjeta diciéndome que si yo hacía una nota a través de un mail desconociendo la compra y me podían arreglar el problema. Bueno, tal fue así que a los tres días más o menos de que yo hice esa nota, vuelvo otra vez a sacar mi resumen de la tarjeta y ya había desaparecido el... ¿El reclamo? La cuenta. Desapareció el monto de la cuenta de lo que yo tiene que ver pagado por un buen tiempo, ¿no? Bueno, eso lo pudimos arreglar. Lo que no se puede arreglar es que es el problema que han subido estos chicos ahora con una cuenta que supuestamente es del banco y que a ellos le quieren hacer cargo de alguna manera. Cosa que lo han comprado, los chicos los conozco porque trabajamos juntos. Y, bueno, entonces decidí acompañarlos, acompañarlos en esto porque... Por temor o por vergüenza, a veces, bueno, o algo así. Ellos no han querido hacer denuncia, no han querido... Más que nada como que le están aceptando la cuenta, ¿me entiendes? Y esas cosas a mí me molestan. Entonces, bueno, decidí acompañar a esta gente también en esto, ¿no? Ricardo, situaciones como las que tuviste que vivir se han dado muchos casos acá en la ciudad. Sí. Sí, por lo que voy escuchando, muchos casos. Hace cosas de dos semanas. Me llaman también diciéndome que tenía que cobrar una plata de un seguro de algo, una suma algo cercana a los 1.700.000 pesos. Bueno, yo estaba esperando algo, una noticia de esas porque habíamos hecho un reclamo a través de un seguro que hace unos cuantos años presentó quiebra y que parecía que la gente que hiciera ese reclamo tenía que cobrar. Tal es así que una abogada de Rosario nos sacó plata dos veces. Todavía estamos a la espera de eso. Bueno, yo siempre estaba esperando que saliera algo bueno a favor de nosotros. Justo me llaman diciendo que tenía que cobrar una plata. Y yo, de tanto que le esperaba a ese fallo, casi que entro. Cuando ya me empezaron a pedir datos de mi tarjeta para depositarme y datos del vencimiento de mi tarjeta, claro, sí, empiezo a desconfiar. Entonces busco lo que yo tenía de aquella abogada que nos había cobrado. Aparentemente todo bien porque nos había dado recibo y todo. Y le pregunto yo el número del expediente. Entonces me dice, no, que el expediente era mi documento. Entonces digo, yo no, puede ser. Le pregunto por el número de la abogada que estaba hablando porque hasta el momento no me había dicho quién era. Nada que ver con la abogada que yo tenía en el expediente. Entonces cuando yo le dije todas esas cosas me cortó. Claro. Así que, sí, sí. Querían engañarte. Sí, sí, sí. O sea que si yo hubiera dado un dato y se me hubiera pegado un crédito de 1.600.000 pesos. Hay que estar muy atentos, ¿no? ¿Este reclamo lo hiciste vos particular o fuiste a alguna oficina como LOMIC, por ejemplo? ¿El reclamo sobre qué? ¿Sobre la tarjeta, por ejemplo? No, no lo hice particular con la tarjeta yo. Cuando me pasó lo que me pasó con mi tarjeta, sí lo hice con la tarjeta. Me dieron solución. Cuando yo, bueno, ya empecé a decir que esto iba a tomar conocimiento público, todas esas cosas, bueno, me lo arreglaron. Bueno, es importante que toda la gente esté atenta para no caer en la trampa. Bueno, justamente como vos pudiste advertir antes de pasar los datos tuyos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Hay que darse cuenta de todo. Yo pienso que por ahí el error que cometemos a veces, que yo he visto en el banco que comete mucha gente, es que cuando saca el tiquecito lo tira ahí. Y si vos te fijás en ese tiquecito, están los últimos tres números de la tarjeta y está el número de cuenta también. Entonces me parece que por ahí también hay que empezar a cuidarse. Por ahí también hay gente que no le da importancia, los agarra el papelito, lo mira y lo tira, y ahí quedan los datos, los datos de la persona. Creo que queda el nombre y el apellido también. Oscar Casco, lamentablemente estás viviendo una pesadilla porque alguien sacó un crédito a tu nombre en el banco y el banco no reconoce esto, ¿no? No, no reconoce nada, el banco. Bueno, contame cómo fue. Yo fui a cobrar el lanto del sueldo y no tenía nada, tenía cero pesos. No tenía nada. ¿Y alguien tomó tus datos? ¿De dónde crees que pueden haber tomado tus datos para sacar el crédito, no? No sé, ni idea. Ese viene de todo Rosario, no sé, ni idea tengo. ¿Vos perdiste algún documento de identidad? No, no, no perdí nada yo. ¿Con qué banco es esto? De Santa Fe. Ajá. ¿Y qué valor te está reclamando el banco para que devuelvas? No sé, a mí me sacaron como 300, ¿verdad? ¿Cuánta fue un banco? Fue un banco que me sacaron toda la plata esa. O sea que tenés que devolverlo sí o sí esto. Y sí, hay que descontarse toda la plata y... Si no se descuenta nada, no puedo cobrar nada, como seis meses. ¿Seis años, digo? Seis años, ¿en qué valor de cuota tenés que pagar? No sé, ahora no sé. ¿Te retienen todo el sueldo prácticamente? Todo el sueldo, te saca todo. ¿Hiciste el reclamo en el banco y qué te dijeron? Nada, no se hace carga ellos. ¿Y no consultaste a algún abogado, alguien que te pueda asesorar, que te pueda ayudar? No, ya fuimos, no hay ninguno. O sea que por el momento tenés que pagar, no hay otra alternativa. Sí, eso hay que pagarlo, no queda otra. ¿Y sabés cómo fue la maniobra, de dónde tomaron tus datos? Dice, le hicieron un con banque, y de ahí sacaron la plata. ¿Hiciste el reclamo y el banco no quiere saber nada? No, no quiere saber nada. ¿Qué montos le sacaron? 270.000. ¿Y fueron a hablar con Defensa del Consumidor, alguien que los pueda asesorar, que los pueda guiar para hacer el reclamo? Y sí, yo hablé con todo, hablé. Y los abogados también, tenía dos abogados, y me dijeron que no podían hacer nada. Por eso, ahora sí pagando eso. ¿Y cuántas cuotas tenés que pagar? Ahora voy pagando 6 cuotas, y me faltan 66 cuotas. ¿Y por qué valor? De 12.400. ¿Casi todo el sueldo? Sí, casi todo el sueldo. Eso no. ¿Y te dieron alguna explicación? Porque para ir con un banque tendría que tener tarjeta, una serie de datos. ¿Cómo hicieron para sacar esa plata? Y dice que a mí, ahí del banco, me dijeron que yo leí el número, no se llama, de la tarjeta, todo eso. Y yo leí nada, leí. Fui a buscarle adelante también, y cero pesos tenías también. Pero así mismo tenés una clave que es tuya privada, ¿también se la diste, supuestamente? No, no, nada. ¿Pero a quién se supone que le diste esto? Me acusan ahí del banco que yo di la clave. Voy a recordar, en el crédito de él que le sacan, cuando él va al banco que se da cuenta, encuentra 100.000 pesos. Esa es la parte rara. Si yo te robo a través de una tarjeta o a través de algo, te lo robé. No te voy a venir a devolver. Le dejaron 100.000 pesos ahí. El banco se lo tomó como cuenta. Ahí comete el error, él acepta la cuenta. Se lo tomaron como a cuenta, pues le dijeron si lo quería sacar o lo quería dejar. Otro por dejarlo, entonces él ahí acepta la cuenta al dejar esa plata ahí. Tal es así que hace seis meses que él viene pagando y no se animaba a hacer el reclamo, por lo menos ante ustedes. Esto también se lo quiero agradecer a ustedes porque siempre tiene que haber alguien que nos dé una mano, ¿no? Más allá que pueda haber personas, que por ser yo o cualquier otra persona que a la gente le dé una mano en esto, siempre necesitamos de ustedes. Siempre necesitamos así que se los vuelva a agradecer otra vez. Gracias. 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 Gracias.